bueno pues vamos a empezar con el editor con la parte de texto y bueno pues aquí tenemos la plantilla que hemos seleccionado anteriormente vemos aquí por ejemplo este este texto que tenemos aquí arriba es una caja realmente si yo hago clic izquierdo sobre y lo puedo arrastrar y lo puedo mover como podéis ver igualmente aparecen los manejadores que me permite cambiar el tamaño de la caja incluso si cojo los de las esquinas como veis el cursor cambia cuando se pone diagonal clic izquierdo aprieto y puedo hacer más grande lo que es el texto de cambiar el tamaño aquí me aparecen los píxeles ahí arriba lo que es indicador que aparece bueno las opciones que tenemos para prácticamente cualquier elemento de general y serían estos menús de aquí arriba entonces el primero sería bloquear si lo que queremos es que no lo podamos mover sobre todo pues cuando tenemos muchos elementos es muy práctico esto de bloquear elementos para no seleccionar lo que lo que no queremos seleccionar lo podemos desbloquear otra vez y ya podemos moverlo como podéis ver aquí también tenemos el activar arrastrar al visualizar que sería esto es un elemento arrastrable al visualizar en genial y es decir si yo lo visualizo vemos ahora ahora en la visualización que ya este elemento lo puedo arrastrar en la visualización si no le diera ese botón pues yo esto no lo podría manejar de esta manera volvemos entonces digo bueno pues no me interesa que nadie lo mueva le quitó la mano este es el botón de interactividad que cuando yo pincho pues aparecen una serie de elementos interactivos que podría adosar a este a este texto pues desde que aparezca una etiqueta que aparezca una ventana donde podría poner información también igual que la etiqueta ir a una página es decir saltar a otra página de genial y de nuestra presentación esto muy útil para por ejemplo paisaje de aprendizaje es que pronuncia y demás también puedo poner un enlace una otra página web por ejemplo y ampliar no me lo permite ampliar la imagen pantalla completa audio por ejemplo a reproducir un sonido una grabación o lo que sea que esto también lo puedo hacer y bueno pues mostrar para revelar el contenido de la página con lo cual pues tenemos aquí elementos de interactividad que ya veremos posteriormente y aquí tenemos pues elementos de animación es decir aquí puedo animar lo que es el texto por ejemplo la entrada puedo hacer en la entrada pues que entre que aparezca es un bote o encender o remolino aquí tenemos una serie de efectos aquí tenemos la dirección en la que queremos que aparezcan esos efectos y si a la izquierda que es a la derecha para animar en continuo por ejemplo pues para que siempre esté haciendo un look en la animación en salida para que aparezca y desaparezca aquí lo podemos ponernos en salida entonces pues tenemos una entrada un encender por acá le podemos decir vale pues la velocidad la puedo variar también de lo que es la animación fijaros encender para que vaya más rápido más lento y le puedo decir pues cuando inicia la animación cuando hayan pasado por ejemplo en dos segundos vale pues aparecerá la animación luego la salida pues le diré vale pues va a salir la animación de salida va a ser si a los dos segundos aparecía pues a los seis vamos a poner aquí seis desaparece vale ya me saldrá lo que es la animación desde la entrada que aparece los dos segundos a la salida que a la salida pues a los seis segundos desaparecería con esa animación pues ese es el texto también puedo hacer una animación de poner el ratón encima pues que haga una animación de éstas pues para enfatizar interactividad de lo que es el texto se puede poner también para hacer clic las animaciones que van a aparecer al hacer clic las animaciones se pueden copiar se pueden también pegar y por supuesto se pueden eliminar y eliminar las animaciones de esto y listo bueno pues éstos serían los botones de cualquier elemento ahora vamos a ir directamente a lo que son las opciones del texto para ello vamos a hacer una página nueva vamos a seleccionar una página en blanco añadimos y en esta página en blanco que tenemos aquí pues nos vamos a ir en el menú lateral izquierdo y vamos a seleccionar la primera opción que es texto entonces bueno aquí pues me aparecen distintos formatos de texto desde títulos hasta párrafos listados de puntos ordenados y demás y luego una serie de listados derechos de textos derechos perdón que yo puedo elegir y poner por ejemplo me gusta este título aquí y bueno pues ya aquí tengo ese elemento de texto que yo puedo modificar entonces para modificar el texto en sí simplemente pinchar encima y ya me aparecerá el cursor en el cual pues yo puedo escribirlo pues el primer título vamos a ponerlo al revés vale entonces vemos que ya pues como hemos escrito y es más grande de lo que había pues digamos que se ha cambiado el tamaño y ahora pues no aparece bien no como aparecía recordad que si yo pincho encima tengo los manejadores y puedo hacerlo un poquito más ancho no puedo mover dónde estaba y fijaros las líneas que aparecen estos importantes estas líneas ayudan a la maquetación entonces bueno pues yo cuando pongo aquí y aquí ya me está diciendo que está centrado horizontalmente y aquí verticalmente si yo suelto aquí pues ya me aparecería centrado este título este subtítulo pues igual yo hago doble clic o clic encima y clic encima pues ya me sale esta barra lateral bueno barra superior este menú con lo que son opciones de texto no tengo las edición de siempre que son cortar copiar y eliminar bueno pues por ejemplo quiero quitar este él pues nada pues lo quito vale con este caso en el caso de eliminar pues eliminaría todo para deshacer recordad que tenemos este botón y listo si por ejemplo quisiera cortar esto pues también me lo corto como podéis ver también podéis hacer y me desaparece muy bien y también lo que puedo utilizar por ejemplo este copiar y este pegar veis me hace una copia del título original me está haciendo una copia de esto que yo quiero eliminar pues la papelera igualmente voy a aplicar sobre aquí y pues aquí también puedo bloquear directamente el botoncito bloquear este que teníamos aquí pues también lo tenemos aquí arriba con lo cual esto ya no lo puedo mover este elemento de texto ya es inamovible de aquí voy a poner aquí voy a desbloquear y voy a tener pues nada lo que son las opciones esto de ordenar es interesante porque lo que es genial y todos los elementos que se ponen van por capas es decir siempre hay una capa superior y una capa inferior y entonces con esto yo lo que puedo hacer es poner arriba del todo poner abajo del todo subir un nivel o bajar un nivel de manera que si hay algún elemento que esté delante vale pues esto se puede poner delante o taparlo veamos vamos a meter una pequeña imagen por ejemplo este cerrito de aquí entonces pues este cerrito vemos que está tapando el título pero yo quiero que el título está encima que voy a hacer pues voy a seleccionar mi título de antes y con este ordenar pues lo voy a decir que el título vaya encima de todo y se aplique hoy y ya me ha puesto el título por encima porque está la capa más de arriba como quien dice entonces esto me permite ordenar los elementos de mi diapositiva ahora este va a ir encima que yo quiero volver a poner encima lo voy a seleccionar aquí lo pongo arriba y ya está ya bueno vamos a quitar este elemento que ahora mismo estamos con imágenes lo eliminamos y fuera vale pues nos vamos a vamos a seguir con las opciones del texto aquí tenemos la posición es decir la posición pues como veis yo puedo cambiar la posición de texto lo puedo centrar directamente centrado centrado tanto vertical como horizontalmente a la izquierda a la derecha en una esquina en otra esquina arriba bueno pues todas las posiciones es decir me permite hacer esas posiciones lo que es posicionar los elementos con respecto siempre a la diapositiva vale y aquí este botón es un botón de opacidad que lo que hace pues es variar la opacidad es decir la transparencia de un elemento si ya le voy a ir dando la izquierda cada vez será más transparente no es que esté cambiando el color es que lo estoy cambiando la transparencia fijaros vamos a poner el cerdito lo vamos a poner al fondo y ahora vamos a cambiar la opacidad de nuestro texto que sería este de aquí vamos a seleccionar nuestro texto y vamos a variar la opacidad para que veáis cómo se va haciendo transparente con esto cambiamos la transparencia muy bien quitamos a nuestro amigo y ahora vamos a ver lo que son las opciones de edición de texto propiamente dicho entonces pues aquí tenemos lo que es el color de la fuente que yo lo puedo variar nuestros colores preseleccionadas que me ponen aquí o incluso puedo seleccionar los colores del documento pues aquí tenemos los colores que se utilizan en los títulos otro color por aquí bueno yo puedo utilizar esos colores del documento también puedo ir avanzado y seleccionar el color que a mí me parezca bien por ejemplo esto me gusta lo dejo y ya está ya hemos cambiado el color seleccionamos otra vez el texto para que nos vuelva a aparecer la barra de texto y vamos a seguir con las opciones aquí puedo variar lo que es la tipografía entonces voy a seleccionar una que me guste por ejemplo seleccionamos esta y aquí nos cambiará la tipografía que veo que no me gusta igual deshacer y lo dejamos en el caso de que hubiéramos hecho el pago de planes de pago pues aquí podríamos subir nuestra propia tipografía si tuvieramos alguna especial pues podríamos subirla y utilizarla seleccionamos el texto aquí tenemos el tamaño de tipografía de la fuente y aquí puedo variar directamente el tamaño que yo quiera 200 por ejemplo intro y me ha pasado 140 como estaba y ahí lo tengo otra vez con estas opciones pues yo puedo ponerlo en negrita selecciono lo que yo quiero que esté negrita o inclusiva por ejemplo y aquí pues lo pongo en cursiva y así pues puedo ir variando también puedo subrayar por ejemplo vamos a subrayar el título lo subrayamos y ahí está subrayado las opciones de siempre vaya puedo también subrayar con un color por ejemplo este verde y ahí pues estará subrayado que no quiero todos estos cambios pues me voy para atrás para atrás y lo dejo como estaba vale también puedo cambiar por ejemplo una palabra mayúsculas utilizando este botón en este caso cambiaría perdón cambiaría todo el texto que no me gusta pues volver para atrás y es hacer y con esto podría hacer un super índice por ejemplo pues vamos a hacer el a ver un momentito que me equivocado ya de botón vamos a seleccionar esta ley y lo hacemos que es super índice ahí o subíndice de acuerdo que no me gusta pues a deshacer y listo ya se queda como está también puedo hacer una especie de sombreado para resaltar un poco lo que es el texto si yo le doy aquí fijaros que se hace como una sombrita que queda la verdad que es muy elegante y que también permite resaltar un texto no lo quiero es hacer como siempre aquí puedo vamos a poner un párrafo voy a poner un texto de párrafo por ejemplo este este párrafo de aquí y vamos a vamos a ponerlo en un poco más de letras ahí venga escribimos 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 un punto vale vamos a quitar esto y vamos a quitar esto de aquí y este lo vamos a hacer un poquito más grande este párrafo para que se vea bien bueno pues son las opciones de párrafo que son estas aquí vale pues yo puedo cambiar la alineación del texto no pues a la izquierda a la derecha ha centrado o ha justificado a los a los bordes a los márgenes vale también puedo hacer listas de lo que son viñetas ordenadas que eso también me lo permite me permite también el interlineado entre las líneas como veis por supuesto con 1,5 o lo dejo en 1 me permite también el espacio entre párrafos este sería el normal espacios normales espacio un poco un poco más grande y otro poquito más grande con lo cual tenemos esas tres opciones y aquí el interletrado aquí puedo cambiar el espacio entre las letras para ajustar tenemos un botoncito de corregir ortografía también que me permite bueno pues que hay que corregir la ortografía del texto y entonces pues me saldría un poco y luego ya hay un botón que es como decirlo como para quitar todo el formato que se le ha dado un texto que sería este de eliminar formato si yo pincho aquí tengo el texto plano directamente con lo cual pues me permitiría ya volver a hacer el formato desde cero y bueno pues esto esto sería un poco lo que son las opciones de del formato de texto y nada en la siguiente pues vamos a continuar con las opciones de imagen del formato de texto